Bueno, el gobierno está convencido seguramente de las cosas que hace. Lo que pasa es que ante lo que es la política tradicional de la Argentina, muestra sus idas con algunos aspectos, con la necesidad de, por ejemplo, la transformación en la reforma laboral, pero después retrocede respecto de la aplicación de la reforma. Se puede decir que tiene que ver con una discusión con la CGT. Sin embargo, la CGT todavía no fue al Congreso, ya acordó con ellos. Entonces, ¿para qué tanta presión? Se ve que lo que tuvo que ver con un ensañamiento con determinados dirigentes sindicales de parte de la justicia, en algunos de ellos tuvo que ver la participación del Congreso para mostrar lo peor del resto y no las culpas propias. A ver, por supuesto que personajes como Marcelo Balcedo tienen que estar en la cárcel. Por supuesto que patoteros como el Pata Medina no pueden representar a ningún trabajador. Ahora, se ventila todo esto que es una realidad que ha mostrado la Argentina en el transcurso de los tiempos. Y sin embargo, el gobierno termina cediendo a una reforma laboral sin mostrar el gesto de sentarse con la CGT nuevamente y mostrar, si se quiere, no un cambio, pero, por ejemplo, un convencimiento de lo que está haciendo. El tema de la reforma laboral lo pasó a FMAR. ¿Quiere realmente una reforma laboral en el Estado de lo que se está queriendo, donde haya blanqueo laboral que genere inversión? Llama mucho la atención este tipo de rumbo vacilante, de contradicciones que muestra el gobierno. Por ejemplo, ayer con la tasa de interés, o todos los periodistas estamos equivocados, o lo que se esperaba que sería una baja en las tasas de interés para beneficiar la inversión, termina siendo una baja insignificante y sigue prevaleciendo la política de la especulación en las LEVAC y en el interés bancario, en función de que no aumente el dólar en este caso y no aumente la inflación, pero que se combata el aumento del dólar o se la deje crecer, pero se combata la inflación de otra manera. Mira, porque en este camino, en este camino, lo único que vamos a conseguir es más enemigos, más vacilaciones, más actitudes contradictorias, y no un rumbo definido, salvo que el rumbo para el gobierno sea la indefinición, sea esta cuestión de avanzar para no avanzar, de que las inversiones no vengan, de que se muestre la necesidad de una baja enorme, como ocurrió con el tema de los jubilados, para darle después un aumento de 500 pesos a aquellos jubilados que tienen 30 años. Es decir, son costos demasiado complicados, donde no se ve una política económica, y con el presidente ayer hablando del déficit, y seguimos con este tema, y no es para caerle de vuelta al gobierno, pero se habla de que todos los argentinos tenemos que confluir con el déficit, todos cumplimos con el déficit, todo ha bajado, nuestro salario real ha bajado, las tarifas han aumentado y demás. El déficit, el que no cumple con el déficit es el gobierno, que sigue teniendo una estructura estatal enorme, con cada vez más cantidad de ministerios, y con enorme cantidad de despidos de los estatales para poner su propia gente en las estructuras del Estado. Es decir, es un rumbo vacilante, si se quiere, por ser generoso, que la verdad muestra que estamos en un verano complicado económicamente, con un 2018 que todavía no ha generado un despegue, el despegue que todos esperamos.